...que fue un éxito de Ritmo de la Noche allá por el 91. Señoras y señores, Iviri, Julita, Puente, Fato, Insoa, Música, Maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Ricky! ¡Excelente! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ahí viene Tarzán! Venía Tarzán corriendo, de brazos de su monita Y los cazadores malos, querían matar a Chita Le pusieron una bomba, donde la mona jugaba Pero Chita se salvó, fue Tarzán así, le gritaba ¡Cuidado, cuidado, cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado, cuidado, cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado con la bomba Chita! ¡Cuidado con la bomba Chita! ¡Arriba! ¡Vamos, Ricky! ¡Eraordinario! ¿Qué tendrá ese petiso que comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso que aquí yo no tenga? La que lo sabe se lo tiene bien callado porque nunca me lo cuenta. ¿Qué tendrá el petiso cuando la provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres la vuelve loca? ¿Qué tendrá el petiso cuando la provoca? ¿Qué tendrá el petiso que a las mujeres la vuelve loca? ¿Qué tendrá ese petiso? ¡Peticito acaparador! Por ser mal pensado yo metí la pata porque el petiso... ¿Qué? Tiene mucha plata. ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos, Isis! ¡Lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué excelente! ¡Bueno! ¡Muy sensual bailando también!